Saludos amigos, una nueva previa más. El cuadro del Tigres recibe a las Águilas de la América. Encuentro que puedes ver a las 9 de la noche por el Canal 5 y por el TUDN. Vamos a platicar primeramente de Tigres que viene de ganar al cuadro de los Gallos Blancos del Querétaro 1 por 0 en el Estadio Corregidora. Mientras que las Águilas de la América le ganan 2 por 1 a los Rayos del Necaza, esto correspondiente a la Liga MX. Y en la Conca Champions van y le pegan a la Olimpia de Honduras, 2 goles contra 1 en un partido casi casi de trámite. Hablamos, Tigres ya con público en su cancha se puede hacer más fuerte. Tigres que un partido bueno, uno mal, uno mediano, cuando debe de ser un equipo avasallador, un equipo de medio campo hacia adelante muy completo. Pero que el Tuca Ferretti, creo que ya todos lo sabemos, es un equipo que el Tuca lo achata muchísimo. Jugadores inconformes como Leo Fernández, el Diente López y demás. Por el otro lado, el solarismo anda con todo. Ya el América cada vez apegado al solarismo. El americanismo contentos con Solari. Cada vez más afianzado y volvemos a repetir que fueran líderes generales de no perder el juego en la mesa ante los rojinegros. Un encuentro por ahí que no nos queremos meter mucho en polémica. Pero bueno, partido bastante interesante. Creo yo que un Tigres contra América ya es muy interesante en los últimos años. No es un clásico, yo creo que es un clásico más que te quiere vender Televisa. Y no, no es así. La verdad que se las gasta bien Televisa para andar inventando juegos clásicos y demás al americano que salen y salen históricamente. Pero bueno, otro tema polémico que ni para qué nos enredamos. Yo creo que va a ser un encuentro muy atractivo. Creo yo que a la diferencia que Cruz Azul metió plantel BC, América se metió varios titulares y vienen con las piernas un poquito duras. Ya con fuelle físico y como dije en los pronósticos, creo yo que Tigres puede aprovechar esa parte. Y ido a Tigres ganando el partido, pero más que nada por la participación de América en Honduras. Regresar, recibieron pataditas y a final de cuentas eso merma. Y merma mucho. A final de cuentas creo yo que en un partido muy físico, muy atlético que es jugar contra Tigres. Y con jugadores como lo es Tigres, si viene un poquito mermado el América. No es justificación, se llega a perder y demás. No, solamente pongo argumentos sólidos sobre la mesa con el cual creo yo que Tigres gana el partido del día de hoy. Pero a final de cuentas América sabe jugar ya en el universitario. No le pesa jugar en esa cancha y todo puede suceder y puede sacar el triunfo sin lugar a dudas. Pero veo un pelín por encimita Tigres en este encuentro por ese gran detalle para mi gusto. No sé qué opinen ustedes. Yo creo que Tigres si hoy sale en plan ofensivo le puede hacer mucho daño a la América. Pero pues bendito tu camión y si mete uno se echa para atrás y todo este asunto que ya le conocemos a Ferretti. Pronóstico, gana Tigres, no sé por cuánto, pero gana Tigres o en un caso dado un empatito. Pero si hubiera llegado en igualdad de circunstancias me iba más hincho por un empate. Fuerte abrazo, cuídense compas, que estén muy bien.